Mis amores, en este nuevo video de Español con María vamos a tener dos invitados especiales. Justo aquí en México tengo dos muy buenos amigos que van a cumplir el reto de adivinar el significado de palabras colombianas. Y después en otro video que les voy a dejar en la descripción van a ver cómo soy yo respondiendo el significado de palabras mexicanas. Vamos a ver. Bueno señores, les presento a Mariana y a Yair, futuros esposos que por cierto tenemos que felicitarlos. Y además para los que estén por aquí con planes de visitar a Ciudad de México, a partir de diciembre, mediados de diciembre del 2018, van a tener el mejor restaurante de hamburguesas de toda la ciudad. Pueden saludar tranquilos, son libres de hablar. Hola. Bueno, primera palabra que quiero que digan lo que significa, no importa si está mal, la idea que se les venga a la cabeza, es pelada. Pelada es, está pelada, está fea, está malo, es que me dicen que pelada es como malo o así. Para mí, para mí es grosero o es, sí, algo negativo, sí, grosero. Para malo. Algo malo, grosero, una grosería, una falta de respeto. Bueno, pelada es como morra para ustedes. Morra, niña. Ah, chava. Ajá, y si dicen estoy pelado o estoy pelada es que estoy sin dinero. Ah, pobre. ¿Qué creen que significa la palabra chanchullo? Ah, bueno. Acá en México tenemos una palabra parecida y es como trampa. Chanchullo es hacer trampa. Ok, lo mismo en Colombia. Chanchullo, trampa. Lo mismo. ¿Qué creen que significa la palabra mañé? ¿Mañé? Me suena igual a, hice algo, como que no debe, o sea, saqué ventaja de algo, como, no sé, una maña. Es buena, maña. ¿Amaña? No, yo creo que mañé. No sé, literal así mañé. El ejemplo, ay, que mañé. ¿Qué feo? Que de mal gusto. Ah, feo. Como el que pelle. Como el que pelle, sí, 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 sí. Ah, ok. Pero pelle es malo, mañé es de mal gusto. Ok. ¿Qué creen que significa mandadero? ¿El mercado? Alguien que hace las cosas que tú ordenas para que hagan. Acá también se usa, mandadero. Que te haga mandadero. ¿Qué creen que significa entromparse? Pelearse. Puede ser, pero ¿otro significado? Enojarse. No. Entromparse. ¿Pegarse? ¿Golpes? Entromparse. A mí me suena a enojarse. Está trompuda, quiere besos. Cuando uno está enojado, hace cara... Porque la trompa es la cara, sí, ¿o qué? Entonces, entromparse es besarse. Ah, vamos a entromparse. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? Es que ya las conocen. Mono ya saben, hopo ya saben. ¿Hopo? ¡Hopo! Yo no sé qué es hopo. Yo tampoco sé qué es hopo. ¿No saben qué es hopo? No. Pero sí se los he dicho. A ver. ¿Hopo? 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 No manches ni idea. Se rieron la primera vez que lo dije. No, no sé qué es. ¿Hopo? Está... ¿En qué... ¿Cuál es el contexto? ¿Está hopo? Ah, un ejemplo. No. ¿Es hopo? No es un adjetivo, es un sustantivo. ¿Hopo? No lo recuerdo. No me hacía nada. No, ni a mí. No, no tengo. ¿Por qué le falta algo? Ajá. No, no, no. ¿Hopo es el trasero? La cola. Ah. Ah. Y alguien hopón es que tiene... Es que... Ah. Ah. ¿Sí es que sí se había enraigo? Hielo, hielo. Sí. ¿Sí es que sí se había enraigo? Hielo es que traigo el hopo. Bueno, queridos, muchísimas gracias. Cumplieron el reto. Gracias a ti, María. Gracias por ti. Y a ti, María. Bueno, les fue muy bien a mis amigos, adivinaron casi todas las palabras y ahora vamos a ver cómo me va a mí adivinando el significado de palabras mexicanas. Un besito.